Hoy vamos a realizar esta mochilita infantil súper fácil de hacer. Bienvenidos una vez más a mi canal y te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de la confección. Los moldes los puedes descargar desde un link que te voy a dejar en la descripción de este vídeo para que los puedas descargar e imprimir en tamaño real. Además te dejaré descritas las medidas de cada una de las piezas. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Para la parte externa voy a utilizar cordura. Para el interior una tela de algodón. También la pueden realizar en material sintético PU, en lona o en cualquier tipo de tela. Vamos a necesitar un cierre de 47.5 centímetros, uno de 23 centímetros y uno de 24 centímetros para el bolsillo interno. Además dos cintas de 90 centímetros cada una, una de 20 centímetros y dos de 8 centímetros. También vamos a utilizar cinta 10, en este caso de 20 milímetros. Necesitaremos dos dados y dos reguladores base 30 milímetros. Y aquí vamos con la confección. Y lo primero que haré será unirle una entretela, en este caso voy a utilizar friselina, a cada una de las piezas porque la cordura es algo finita. Y quiero darle algo de cuerpo a la mochila. Luego de unir la friselina a cada una de las piezas, pasamos a armar el bolsillo delantero. Y comenzamos cosiéndole los topes a cada uno de los extremos del cierre de esta manera. Los volteamos para el lado del derecho. Y le pasamos un pespunte. Ahora le vamos a marcar los centros a cada una de las piezas. Enfrentamos derecho de cierre con el derecho de la pieza inferior, haciendo coincidir las marquitas. Y en el revés del cierre colocamos el derecho del forro y cosemos. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. De la misma manera cosemos la parte superior. Lo siguiente que haremos será coser cada uno de los cuadraditos de las esquinas de esta manera. De la parte externa y también de la parte del forro. Acomodamos. Y luego unimos ambas piezas con un pespunte por todo el contorno. En el siguiente paso vamos a unir el bolsillo a la pieza delantera. Desde la parte inferior de esta pieza vamos a marcar 18 centímetros. Doblamos la pieza de esta manera por la marca que hicimos y remarcamos. Ahora doblamos de esta forma y marcamos. Marcaremos el centro del bolsillo en la parte superior y en la parte inferior. En esta parte le voy a doblar un centímetro hacia adentro de esta manera por todo el contorno. Y lo voy a sujetar. De igual forma le podemos pasar un pespunte. Lo siguiente será hacer coincidir la marquita que hicimos con la intercepción de las dos líneas que marcamos en la pieza delantera y sujetamos. Y vamos a coser por todo el contorno comenzando por la parte superior. Al coser le vamos a ir dando la forma rectangular y haremos coincidir las marquitas que hicimos en la parte superior y en la parte inferior del bolsillo con la línea que trazamos en el centro de la pieza. Otra opción sería sujetarlo a la pieza con alfileres antes de coserlo. La pieza con alfileres antes de coserlo. En el siguiente paso vamos a armar el cuello superior. Enfrentamos el derecho del cierre con el derecho de una de las partes del cuello. En el revés del cierre colocamos el forro y cosemos. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. La otra parte la unimos de la misma manera. Lo siguiente será unir el cuello inferior. Enfrentamos derecho con derecho de la parte externa y derecho con derecho de la tela del forro. De esta manera vamos a unir ambos extremos. Después de unir pasamos pespunte. Unimos el forro a la pieza externa con un pespunte por todo el contorno. En el siguiente paso vamos a armar el bolsillo interno. Medimos 20 centímetros desde la parte inferior y marcamos. Trazamos una línea y cortamos. A cada extremo del cierre le vamos a colocar los topes. Marcamos los centros. Igualmente lo haremos con la funda. Enfrentamos el derecho del cierre con el derecho de la tela haciendo coincidir las marquitas. Y en el revés del cierre colocamos el derecho de la funda y cosemos. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Unimos el otro extremo de la funda con el borde del revés del cierre y la parte superior la cosemos de la misma forma. Y pasamos pespunte. Lo siguiente que haremos será armar la parte trasera. A cada uno de los extremos de la cinta le vamos a colocar un regulador. Ahora en el otro extremo de cada una le introducimos los dados y de vuelta la pasamos por el regulador. Marcamos el centro de la pieza. Colocamos las cintas en la parte superior de esta manera con una separación de 6 centímetros y en la parte del centro le colocamos la maneja. Y cosemos. Lo siguiente que haremos será sujetar el dado con el portadado en el lateral de la pieza. Y los vamos a colocar justo donde comienza la curva. Luego cosemos ambos. Y en este paso le vamos a coser el forro a cada una de las piezas de esta manera. Enfrentando revés con revés y pasándole un pespunte por todo el contorno. Lo siguiente que haremos será unir el fuelle a las piezas delantera y trasera. Lo primero será marcarle los centros. Después unimos comenzando por la pieza delantera. Hacemos coincidir las marquitas y sujetamos. Vamos a la máquina y pasamos costura. Y a continuación le cosemos la cinta 10. Y a continuación le cosemos la cinta 10 por todo el contorno. Música Usamos el mismo procedimiento para coser la pieza trasera. Música Y de la misma manera le cosemos la cinta 10. Le damos vuelta. Música Y con esto terminamos el tutorial de la mochila que hicimos el día de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video. Música 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 Música